Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Vicent Marti, cofundador de Streamlots, una startup española que no para de crecer. Los cuatro fundadores son cuatro jóvenes que han unido su pasión por los videojuegos con un modelo de negocio muy interesante que veremos a lo largo de la entrevista. Así que si te interesa la innovación, la creatividad, el emprendimiento de jóvenes promesas y ya consolidadas, con ideas creativas, no te pierdas la entrevista. Así que paso a saludar ya a mi invitado de hoy. Hola Vicent. Hola, hola Alfonso, hola, encantado. Pues muy bien, si te parece, para las personas que no te conocen, cuéntanos brevemente, porque luego ya entraremos en detalle en los pasos y todo tu proceso emprendedor, que es muy interesante. Cuéntanos un poquito quién eres y cómo has llegado hasta el día de hoy. Vale, bueno, yo soy Vicent Martí y actualmente soy el CMO, director de marketing de Streamlots, como has dicho. Y bueno, yo estudié ingeniería informática, bueno, estudié, empecé ingeniería informática durante dos años. El segundo año de carrera yo ya empecé con algún proyecto y tal relacionado con el fútbol, que era una de mis pasiones. Y entonces, como quería seguir avanzando por ahí y veía que tampoco quería estar toda mi vida siendo programador, porque pensaba que en ingeniería informática solo se podía ser programador, pues entonces estuve debatiendo horas y horas con mis padres para que me dejaran un año sabático, sabático en cuanto a estudios, evidentemente, para que me dejaran emprender y me dejaran intentar montármelo por mi cuenta durante un año y si no funcionaba, pues oye, yo volví a la carrera y no había ningún problema. Me costó un año convencerles, lo conseguí. Bueno, lo conseguí y fue un poco acto de rebeldía, en el que el último día de matricularme me fui a cenar con mis amigos y cinco minutos antes de que se cerrara la matrícula llegué a mi casa y mis padres estaban, esto eran las doce menos cinco de la noche y mis padres estaban en la cama y les dije, oye, que tengo tres minutos para matricularme y me dijeron, creo que no es momento de hablarlo ahora, haz lo que quieras y yo cogí y me fui a dormir. Creo que es el único acto de rebeldía que he hecho en mi vida, pero bueno, ahora no me arrepiento, ellos tampoco y la verdad que a partir de ahí pues empecé a hacer un montón de cosas, empecé que si con blogs, que si con tiendas online y demás y cuando estaba escribiendo en el blog, lo típico de todo el mundo dice, no, pues haz refritos de artículos, si ponen 20 bancos de imágenes tú pones 25 y entonces así puedes llegar a ser primera posición y cuando hice tres de esos dije, a mí esto no me gusta, yo no quiero hacer esto y si quiero contar algo en el blog es porque tengo que vivirlo en primera persona y entonces a partir de ahí empecé a montar experimentos y cosas con tiendas online, otras startups y demás para poder contarlo, o sea, el objetivo era poder contarlo y eso, bueno, eso es lo que me llevó a montar una startup con un compañero de clase, bueno, entré también, trabajé también como coordinador de una agencia de marketing en Alicante, bueno, y un montón más de un proyecto de e-commerce, de regalos personalizados con mi pareja en el que fabricábamos nosotros los productos, por lo tanto teníamos toda la maquinaria en casa y aprendimos desde cero cómo montar una tienda online y bueno, y lo duro que es, ¿no? Sobre todo escalarla luego con dinero propio y luego entramos, bueno, con mi compañero de clase entramos en un acelerador aquí en Valencia, cuando nos pusimos a trabajar 100% a tope en la startup vimos que no éramos compatibles trabajando, en clase nos habíamos llevado muy bien y estudiando éramos un buen tándem, ¿no? pero trabajando no era así y entonces yo ahí decidí salir del proyecto y entonces como estaba en una aceleradora y yo era marketing y muchas otras de las startups pues no tenían marketing, pues una de ellas que fue mis socios actuales de Streams me dijeron, oye, ¿qué te parece si probamos 15 días? No sabemos cómo trabajamos juntos, no nos conocemos de apenas dos semanas, pero creemos que podemos encajar y así empezamos, empezamos 15 días, dijimos vamos a probar 15 días y hasta el día de hoy, básicamente. Joder, sí, sí, muy interesante. Sí que me gustaría, por si hay, eso ya, como estamos grabando audio y vídeo, los que te vean en vídeo sabrán cómo eres, pero los que te escuchen en audio pensarán que tienes 40 años. ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 24, tengo 24. Yo creo que empecé con 20, o sea, hace 4 años o así y yo recuerdo que sí que con 20, finales de los 20, o sea, principios del 21 ya, bueno, gracias a entrar en un trabajo de coordinador de la agencia y otros proyectos, pues yo creo que ya me independicé y a partir de ahí ya empecé a montar más cosas. Sí, es que yo creo que es una trayectoria muy interesante, sobre todo por eso, por las inquietudes que tenías ya desde el principio, ¿no? Y de empezar a hacer cosas cuanto antes, aunque supieras, bueno, eso, montaste el blog, no sé si con interés de monetizar o no, pero vamos, con interés por lo menos de aprender, ¿no? Sí, exacto, y al final, yo, bueno, yo tengo la suerte de que la madre de mi pareja es autónoma, se ha montado su propio despacho y demás, ¿no? Y entonces nos juntamos un domingo en su casa y me dijo, a ver, vamos a sacar números de qué es lo que te costaría ser un año como autónomo para ver si tú puedes conseguir ese dinero, lo tienes de antemano y luego puedes estar trabajando durante un año. Puedes hacer facturas, no tienes ningún problema. Y lo sacamos, y creo recordar que con seguros de responsabilidad civil, cuotas de autónomo, etcétera, 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 no salía, creo que 1.200, 1.300 euros, por el hecho de la cuota esta reducida de 50 euros los primeros seis meses y demás, y era lo mismo que una matrícula prácticamente de universidad, incluso un poco menos. Y entonces, sabiendo que costaba lo mismo, entonces me fue más fácil convencer luego a mis padres y poder empezar con ese dinero y demás. Pero sí que es verdad que desde el principio ha sido como que nunca me veía trabajando mucho tiempo en un sitio. O sea, desde muy joven siempre, por ejemplo, quería ser profesor de educación física. Y yo decía, pero con 55 años, ¿querré ser profesor de educación física? A lo mejor no me gusta tanto. Lo mismo me pasó cuando entré en ingeniería informática, ¿no? Y creo que ese sentimiento siempre lo he tenido desde bien pequeño. Cuando jugaba al fútbol, pues luego me saqué el título y era entrenador. Y pues me hacía, ya era como, te tenías que hacer tu planificación, tus cosas, ¿no? Era distinto. Y luego eso pues lo quería escalar a un proyecto donde pudieses analizar de forma objetiva partidos. Y entonces ahí ya tuve que aprender WordPress, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese fue un poco el inicio y lo que ha desencadenado todo, yo creo. Vale, pues si te parece, cuéntanos para las personas que no hayan oído hablar de Streamlots, cuéntanos un poquito en qué consiste, porque seguro que tú lo vas a explicar muchísimo mejor que yo, así que yo ni me arriesgo, vamos. Sí, el proyecto en el que estamos ahora no es Streamlots. Nacimos hace dos años y un mes. Mira, sí, justo hace dos años y un mes. Entonces, y Streamlots es una plataforma en la que permitimos a creadores de contenido en directo, que son los que popularmente llamamos streamers, son estos, ahora popularmente son gamers, ¿no? El 90-95% son gamers que emiten mientras están jugando a videojuegos, ¿no? Pues lo que les permitimos es crearse un producto digital que lo representamos en formato de cartas y demás para que puedan vender a su audiencia. ¿Por qué? Y esto lo vais a entender muy bien cuando, o sea, porque todos los youtubers, los streamers y todos estos, la única manera de monetizar que tenían es o con la publicidad de las propias plataformas o si llegan los más grandes, son los únicos que llegan a acuerdos con marcas, ¿no? Pero en cambio tienen audiencias muy grandes, muy sólidas, muy fieles y que están dispuestas a comprar cualquier cosa de ellos porque además los apoyan y pueden mejorar el contenido y entonces lo que decimos es, oye, pues esta gente no necesita crecer, aunque evidentemente los que empiezan pues todo el mundo quiere crecer, no, pero lo que necesita realmente es monetizar a toda su audiencia que hasta ahora no está pudiendo. Y se nos ocurrió esto de un día para otro, probamos, hicimos una prueba muy, 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 muy pequeña en prácticamente una semana, semana y media y conseguimos convencer a tres streamers de 50 a 100 a los que contactamos para que empezaran a hacer la prueba y la verdad es que desde el primer día funcionó muy bien, creo que no recuerdo que el primer día facturábamos 200 o 300 euros vendiendo cofres de 1 o 2 euros, o sea que es mucha cantidad porque nuestro ticket medio es muy pequeño, ¿no? Y sobre todo eso fue una de las razones por las que dijimos, oye, parece que es ser que esto funciona, pero estuvo muy guay porque desde el primer momento hubieron otros streamers que lo vieron y dijeron, yo también lo quiero, ¿no? Yo también lo quiero poner en mi canal. Y eso nos hizo pensar, decir, oye, a lo mejor hemos acertado, ¿no? Y me refiero, igual luego pivotamos y cambiamos algunas cosas, pero la gente parece ser que sí lo quiere y así que a partir de ahí empezamos a crear plataforma e intentar crecer. Vale. El tipo de regalos que se pueden comprar, o sea, por hacerme una idea, eso, para las personas que son de mi edad, por lo menos, pues de 35 para arriba, yo tengo más de 40. Entonces, nos cuesta un poco entender este tema. O sea, hay una persona que está jugando, pues por ejemplo, a un juego de estos, pues de matar, un juego típico, y entonces una persona compra un cofre y con ese cofre lo que hace es que el streamer que está jugando a ese videojuego pues haga determinadas acciones. Exacto. O sea, al final las cartas contienen cualquier cosa que el streamer quiera poner, son ellos los que deciden qué poner y qué no, o sea, qué están dispuestos a hacer y qué no. Aquí hay un montón de tipología de streamers y hay unos que tienen cosas tan locas como me disfrazo en un streaming de dinosaurio, por ejemplo, que es algo así como muy loco. Y hay otros que simplemente, pues, te hacen una hora de coaching, por ejemplo, te responden una pregunta. Al final tenemos que tener en cuenta que estos streamers y estos youtubers se han convertido en los ídolos de la gente de hoy en día, ¿no? Es decir, el ídolo ya no es Messi, ya no es Cristiano Ronaldo, ya no son jugadores de fútbol. Empezamos con rockeros, luego que sí actores, cantantes y demás, pues ahora son los youtubers, o sea, luego futbolistas y ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahora son youtubers, influencers, streamers, ¿no? Entonces, el hecho de poder captar con muy poco dinero y con una carta la atención del streamer, que todo el mundo sepa que tú has canjeado esa carta y que el streamer te responda a ti solo, pues es muy valioso, ¿no? O sea, parece ser, o sea, muchas veces a la gente que no está en el mundillo dices, oye, que te responda... ¿La gente paga porque te respondo una pregunta? Sí. ¿Por qué? Porque es que si no, no me responde. Hay 10.000 personas en directo y no se va a fijar en mí, ¿no? Pues de esta manera puedo conseguir que me conteste y que yo tenga ese momento de, como de admiración y de éxito en el streaming durante, nada, 3, 4, 5 segundos que puede durar la interacción, ¿no? Entonces, claro, parece, o sea, entiendo que para mucha gente sea un poco loco, pero al final, yo lo pienso cuando jugaba al fútbol y demás, yo hubiese pagado lo que fuese para que los cromos que yo coleccionaba, que no servían para absolutamente nada, hubiesen premios que aparte de ser coleccionables, pues me permitiesen que me mandase un autógrafo a un jugador, que me mandase una foto dedicada, que saliese con él al campo de la mano, que me pudiese hacer una foto con él, o algo así, ¿no? O sea, eso yo, por ejemplo, cuando, si fuese pequeño, o incluso ahora, ¿no? A lo mejor podría ser capaz de, oye, joder, es que lo quiero, ¿no? O sea, es que es mi ídolo y me encantaría hacerme una foto con él, ¿no? Pues si aparte de ser coleccionables, pues me permite ganar este tipo de interacciones, ¿no? Que como es en tiempo real, cada uno es de su casa, pues es más fácil, ¿no? Que no, en físico tenemos que quedar para hacerte la foto y demás. Pues, claro, tiene un montón de valor para la gente que consume videojuegos y que consume streaming y influencers y youtubers y demás, y entonces es muy, muy bueno para ellos. Vale, si hablamos un poquito de cifras, estos streamers, ¿cuánta gente pueden tener? Bueno, entiendo que hay como todo, ¿no? Como instagramers que hay de 5.000, de 200 y de 2 millones. Te voy a dar un dato porque mucha gente nos pregunta, oye, ¿cuánta gente ve jugar a otros a videojuegos, ¿no? Es decir, esto lo ve mucha gente o lo ve muy poca, ¿no? Y una de las cosas que siempre decimos, ¿no? Que es casi el triple de gente la que ve ver jugar a videojuegos en plataformas como Twitch, YouTube y Mixer, ¿vale? Que son como las más grandes, versus toda la gente que consume Netflix, HBO y el canal ESPN latino junto. Es decir, toda la gente que consume estas plataformas es un tercio de la gente que ve jugar a videojuegos. O sea, para que veáis, para que entendáis cuál es el tamaño un poco de la gente que ve jugar a videojuegos. Y luego sí que es verdad que la tendencia es que las comunidades sean cada vez más pequeñas, pero que hayan más comunidades. Es decir, que se valora mucho la cercanía con el streamer y que seamos poquitos, pero súper fieles y que nos encanta y que pasamos un trato muy agradable, que no a lo mejor están en comunidades muy, muy, muy grandes. Que evidentemente las hay y siempre las van a ver, pero la tendencia es que aumenta el número de espectadores y aumenta el tiempo, pero los streamers cada vez tienen menos espectadores de media. ¿Por qué? Porque se acumulan en mucha más gente y también salen muchos más creadores, hay mucha más competencia, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que al final los videojuegos nacen en un concepto global, el streaming es un concepto global. No es que, por ejemplo, el deporte tradicional que va muy por regiones y cosas así, en este caso no, entonces el alcance es muchísimo mayor. Vale, y si hablamos de un streamer pequeño, uno medio y uno grande, ¿en qué cifras nos movemos de visita? Bueno, o sea, puede ser de que, o sea, un streamer que perfectamente, a lo mejor no, pero mira, un streamer que esté empezando y que lleve a lo mejor cinco o seis meses, pues puede tener 25, 30, 40 personas de media, ¿vale? Eso quiere decir que en visitantes únicos es mucho más, pero de media tiene esa capacidad de retener espectadores. Luego, pues una persona que ya pueda vivir perfectamente el streaming, me refiero al final con sus más y sus menos, pues puede estar en 150, 200, 300 espectadores de media. Y luego tenemos streamers, por ejemplo, en España que se ponen con 45.000, 50.000, 60.000 personas de media, ¿no? O sea, que incluso tienen más espectadores que cualquier partido que no sea grande de primera división, mucho más que los de segunda, tercera división. O sea, tienen muchísimos espectadores y tienen muchísimo más alcance. Incluso los más grandes, los influencers más grandes del mundo del streaming y de YouTube tienen seguramente mucho más alcance que cualquier cadena de televisión. Entonces, por eso la importancia que tienen también. Vale, y una duda, ¿por qué llegan a ser streamers tan seguidos? ¿Porque comentan lo que están jugando y lo hacen de una manera muy amena? ¿Porque son muy buenos jugando? ¿Por qué? Aquí yo creo que hay dos tipos bien diferenciados de streamers, ¿no? Que es el que es muy bueno jugando y que la gente ve porque disfruta viendo a alguien muy bueno y porque aprende de cómo lo hace. Porque además, como lo va comentando, pues puede estar comentando qué es lo que piensa, qué es lo que está pensando, qué es lo que va a hacer, por qué no ha hecho una cosa. Entonces te lo va explicando y tú puedes estar aprendiendo un montón de él, ¿no? Y luego está la gente que es mucho más showman y que entretiene. Que no tengo por qué ser el mejor ni incluso bueno, pero mi forma de comentarlo, mi forma de participar con la comunidad y de entretener, pues es muy entretenida y la gente le gusta, ¿no? Al final es un modo de entretenimiento más como puede ser ver una serie de Netflix o me pongo a ver cualquier persona que esté jugando porque te entretiene, ¿no? Como lo hace, por las bromas que gasta, a lo mejor, la manera de comentarlo, el tipo de juego al que esté jugando, ¿no? Porque, claro, luego hay tanta variedad de juegos que a lo mejor si no te gusta de disparos o no te gusta el fútbol, pues te vas a uno de estrategia, de plataforma, de aventura, ¿no? Y que es muy distinto, ¿no? Entonces se crean, incluso se crean historias detrás de los videojuegos que incluso perfectamente podrían ser guiones de series y de cine, pero que está saliendo en tiempo real, que incluso con Streamlust tú puedes cambiar el contenido porque puedes hacerle que pierda algo o puedes putearlo un poco si él ha permitido que esa carta esté ahí, ¿no? Entonces tienes un poco el poder también de cambiar un poco el contenido hacia donde tú quieras, ¿no? Vale. Y hablando de contenidos, ¿qué tipo de contenidos son los que tiene más sentido para emitir en streaming y luego para Streamlust? Porque entiendo que son videojuegos, pero igual hay unos videojuegos que se prestan más a ello, otros menos, y luego igual hay otros contenidos que no son videojuegos también. Sí, ahora en la parte occidental, lo que es Europa y Estados Unidos, el 90-95% te diría que son videojuegos, ¿no? La gente que emite, emite videojuegos, porque al final, pues es lo que más se ve ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso tenemos gente que emite su propio canal de cocina y ya no necesita una productora ahí que se lo venda a una tele, sino que en su casa con dos cámaras o con una cámara puede hacer su propio programa de cocina. Tenemos gente que graba podcast en directo y lo retransmite en Twitch, perfectamente este que podemos estar grabando ahora. Luego, por ejemplo, en China, ¿vale? O sea, en Asia, ¿no? Que es el mundo de live streaming está mucho más avanzado que en toda esta parte de Occidente. Los videojuegos es la tercera cosa que más se ve. O sea, hay dos categorías por encima que son las que más se ven. Que una, que en Occidente ya lo estamos viendo, es el IRL, que es In Real Life, es decir, emitir mi vida diaria. Es decir, es como un gran hermano 24 horas, pero en el que yo decido qué emito y qué no emito. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo muchas veces emitir dos horas seguidas que hacerme un guión de vídeo, grabar un montón de escenas, luego editarlo, subirlo a YouTube para contar exactamente lo mismo. Y encima es mucho más real y mucho más transparente y la gente como que lo aprecia más, ¿no? Esa es la categoría número uno en Asia, ¿no? Y la segunda, por ejemplo, es la de, es como la de, se llama así un poco como performance y demás, que es actores, cantantes famosos que también emiten sus ensayos, sus días a día y demás, ¿no? Y que la gente, pues, quiere verla, ¿no? Entonces, tenemos dos categorías por encima del gaming y que creemos, y que ya estamos viendo indicios de que tanto las plataformas como la gente están empezando a consumir ese tipo de contenidos aquí en Occidente. Evidentemente, para nosotros ahora mismo nuestro go-to-market es el gaming, porque es donde más fácil es y donde más cantidad de gente hay y, bueno, pues, donde queremos crecer a partir de ahí, pero, evidentemente, las cartas, como tú pones lo que quieras, pues, se puede adaptar desde un podcast a gente que programa, a gente que emite haciendo una clase de fitness, al canal de cocina o a lo que sea. Vale, imagínate que hay una persona que nos está escuchando ahora y dice, bueno, pues, yo me gusta este tema, me dedico a ello, me gusta jugar y emitirlo. ¿Qué tengo que hacer para aplicar el Streamlots o para entrar dentro de la plataforma o para poder monetizar con vuestro sistema? A ver, o sea, Streamlots puedes entrar desde cualquier plataforma social, ya sea Twitch, YouTube, Facebook o Mixer, ¿no? Te registras, te haces un login social y te registras y a partir de ahí ya creas tu propia colección y la puedes poner en funcionamiento en tres minutos, ¿no? Y cualquiera puede empezar desde cero, no hace falta tener unos mínimos de seguidores ni nada de eso, ¿no? Evidentemente, si estás empezando y te quieres poner Streamlots para monetizar, pero ni siquiera tienes comunidad, pues, lo vas a tener un poco difícil, ¿no? Al principio siempre decimos que incluso puedes utilizar Streamlots para aumentar esa comunidad y aumentar el engagement, ¿no? Porque una de las cosas que tiene buena el producto, ¿no? Es que si tú quieres, si yo te regalo un cofre y tú quieres canjear las cartas, tienes que permanecer en el streaming, tienes que estar un rato viéndome y las vas a canjear, ¿no? Por lo tanto, estoy aumentando también el tiempo de permanencia, estoy aumentando la retención y entonces me permite que mi canal empiece a ser recomendado y me permite crecer, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor si estás empezando, no lo hagas con el único objetivo de monetizar, sino utiliza Streamlots como una vía para crecer. Es decir, pues, oye, todo el que me dé follow le regalo un cofre o todo el que me esté cinco minutos viéndome le regalo un cofre o voy haciendo sorteos de cofres o lo que sea. ¿Por qué? Porque luego ese premio van a tener que estar en tu canal, van a tener que permanecer un rato para poder canjear las cartas, ¿no? Entonces, eso te empieza a ayudar a crecer, a crear comunidad y cuando ya seas un poco más grande, pues, ya harás una colección nueva o lo que sea y ya podrás empezar a monetizar a tu audiencia. Vale, vale, pues, interesante. Por si hay alguien por ahí que está interesado en el tema, pues, mira, así de fácil. Vale, si te parece, volvemos un poquito hacia atrás porque sí que me parece muy interesante toda tu experiencia emprendedora. Eres muy joven, pero has vivido una serie de hitos y de fases que creo que, bueno, pues, que otras personas que hemos tardado mucho más lo hemos vivido en mucho más, ¿no? Pero tú, de alguna manera, has comprimido ahí un montón de experiencia que es muy valiosa. Entonces, si te parece, cuéntanos un poquito cómo empezó... Eso, me has comentado antes que empezaste con un amigo de la universidad, con un compañero, que aquello no salió. Pero cuéntanos un poquito, si quieres, a partir de ahí, la idea original con la que partió Streamluts y luego cómo se convirtió en Streamluts, cómo entrasteis en aquella fase y fuisteis a Silicon Valley... Un poquito todo ese recorrido que creo que es muy interesante. Sí, a ver, bueno, cuando yo me junté con mis actuales socios, ¿vale?, ellos tenían un problema en mente que es la monetización en los esports y en el live streaming, ¿no? Es decir, hay datos que, por ejemplo, en deporte tradicional, un fan se gasta de media unos 25 o 30 dólares al año, ¿vale? Y en los esports y en el live streaming estaba en 3 y sigue estando por ahí. Entonces, era como, aquí hay un gap que seguro que alguien puede rellenar y puede igualar y ahí existe este problema y esta necesidad, ¿no? Entonces, lo primero que pensamos, la primera prueba que hicimos se llamaba Dueli y lo que queríamos era que los jugadores amateurs, que hay muchos más que profesionales de videojuegos, pudiesen monetizar sus horas mientras jugaban. Es decir, si yo juego mucho a videojuegos y encima soy un poquito bueno, pues puedo estar en una plataforma en la que me permita apostar uno o dos euros contra otra persona y si gano, pues me llevo tres o cuatro euros, que fuesen apuestas muy pequeñas, pero oye, que pudieses rentabilizar el tiempo que, por ejemplo, le dedicas a jugar a videojuegos, ¿no? El problema es que cuando quisimos validar esto, la abogada ya nos avisó que como son apuestas, aunque sean entre personas y demás, pues entra la ley del juego, necesitas licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y dijimos, bueno, pues la descartamos de momento. Entonces, cuando nosotros empezamos, esto fue 2017, final de 2017, estaba muy, muy, muy en auge el tema del blockchain y lo que dijimos fue, oye, ¿por qué no...? O sea, tenemos que partir de la premisa, ¿vale?, de que en los esports y en el live streaming hay mucha gente que ya donaba dinero a los creadores de contenido para que mejoraran el micro, para que mejoraran la camp, para que pudieran vivir de esto, porque al final, si es un contenido que a mí me entretiene, pues yo quiero seguir viéndolo todos los días y la única manera de seguir viéndolo es ayudar al creador de contenido a que pueda vivir de ello, pueda mejorar su setup y pueda esto, ¿no? Entonces, lo que dijimos, y como ya se están haciendo traspasos millonarios entre jugadores de videojuegos, ¿vale?, porque es una industria muy, muy grande y que no para de crecer, dijimos, ¿vale?, ¿por qué no montamos una bolsa de valores como la de, como para invertir en empresas, pero en vez de invertir en empresas, invertimos en jugadores profesionales y en equipos profesionales, ¿para qué? Para que, oye, yo pueda apoyar, un jugador puede necesitar 2.000 euros, cuando es muy, muy, no es conocido, para ir a un torneo, de repente ese jugador gana el torneo porque es muy bueno, lo ficha un equipo, luego se va al cabo de años a otro equipo, no sé qué, ¿no? Entonces, su valor se va revalorizando, entonces, como hay mucha gente que ya les apoya desde el principio, pues que se llevase en algo a cambio, se llevase en una acción, un token, en el caso del blockchain, que luego se pudiese revalorizar y tú pudieses vender o no, quedártelo lo que quieras, es como, si ya lo estás apoyando, llévate algo a cambio que tú luego en el futuro puedas rentabilizar si tú quieres, ¿no? Entonces, empezamos así a validarlo y para validarlo teníamos un problema, ¿no? Al final, esto éramos, estábamos gestionando fondos de personas físicas para invertir incluso en personas físicas o en sociedades, ¿no? Y esto es ilegal si no tienes la licencia de la CNMV como fondo de inversión, ¿no? Entonces, ahí fue cuando la plataforma la montamos y la montamos tipo videojuego para que la gente pudiese probar con coins virtuales a invertir en jugadores, a ver cómo fluctuaba el mercado y demás, pero con esta problemática, pues dijimos, oye, vamos a quitar esto, ¿no? Porque no vamos a poder validarlo, porque es ilegal, porque se nos pillan, nos vamos para la cárcel y cosas así. Vamos a llevarlo al mundo terrenal, cambiamos las acciones por cartas digitales que salieran en pantalla y en vez de llevarte un valor accionarial, ¿no? Que es un precio que puede fluctuar, pues me llevo una cosa que puede ser una interacción directa con el propio streamer, ¿no? Y entonces ahí fue cuando cambiamos a Streamlux. La verdad es que no confiábamos demasiado porque ya llevábamos, veníamos de dos veces que lo habíamos intentado y habíamos fallado. Tampoco confiábamos demasiado, pero bueno, hicimos una prueba muy rápida, lanzamos y, bueno, funcionó y a partir de ahí empezamos, ¿no? Entonces, con el proyecto de la bolsa de valores, llegamos a la final de Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora más importante, es el casi seguro del mundo, ¿no? Que está en Silicon Valley, han pasado por ahí empresas como Dropbox, Airbnb, o sea, empresas que son muy, muy tochas, pues pasaron por esa aceleradora, ¿no? Y llegamos hasta la fase final, que la fase final es que te pagan el viaje, alojamiento y demás en Silicon Valley durante dos o tres días para que te hagan una entrevista de diez minutos y te digan si te cogen o no te cogen. Y entonces fuimos para allá, no nos cogieron con el proyecto porque el problema que tenía el proyecto era que no lo habíamos validado con un euro, o sea, nadie había pagado un euro para invertir en jugadores, era todo virtual. Y entonces aprovechamos que íbamos allí, nos quedamos un tiempo más, una semana más, y entonces ahí fuimos a un evento que se llamaba el CEO Summit, ahí conocimos a nuestro actual inversor que es Adam Draper, le dijimos, oye, mira, tenemos esto en blockchain porque él se dedica mucho al blockchain y demás, dice, estamos intentando montar esto, no nos han cogido en Y Combinator y demás y nos dijo, oye, pues, a mí, oye, suena bien el proyecto, ¿por qué no os apuntáis o hacéis el apply a mi aceleradora y vemos qué ocurre, no? ¿Qué pasa? Que mientras estábamos en el proceso ya volvemos a España y mientras estábamos en el proceso de esta segunda aceleradora de Silicon Valley cambiamos el modelo, o sea, pasamos de hacer algo en blockchain a no hacer nada en blockchain y de invertir en jugadores a hacerlo con cartas y demás y, total, llegamos también a la fase final en esta vez que fue, yo creo que fue finales de enero de 2018, o sea, habíamos lanzado el día 6 de enero de 2018, el Día de Reyes, y yo creo que 10 días después o así teníamos la entrevista final con esta gente, ¿no? Y, claro, tú imagínate, vas a una entrevista en la que te van a preguntar por un proyecto que ya no haces, que haces otra cosa totalmente distinta y que es muy difícil de entender, sobre todo en 10 minutos, o sea, primero te tengo que decir que no, luego te tengo que decir que es otra cosa y que tú entiendas esta otra cosa cuesta, ¿eh? O sea, no es fácil y tú mismo la has visto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hicimos la entrevista en 10 minutos, no se enteraron absolutamente de nada, o esa es la opinión que creemos, ¿no? Y nos dijeron, bueno, tenemos entre 8 y 10 días para deciros si entráis en la aceleradora o no. Y nosotros lo que hicimos fue nada más acabar la llamada, como no habían entendido nada, les creamos una colección a ellos personalizada, con sus imágenes, con sus fotos, con sus cartas y demás, y el cofre costaba 50.000 dólares, que era lo que nos tenían que invertir si nos cogían, ¿no? Entonces, le enviamos la URL, le explicamos en texto, oye, mira, esto es así, 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 aquí podéis ver un ejemplo vuestro si hicierais streaming con unas cartas vuestras personalizadas y lo trackeamos, ¿no? Y entonces empezamos a ver en Analytics y las aperturas del email y era como, hostia, que una visita, dos visitas, tres visitas, creo que llegaron como a 16, 20 visitas, y era como, a ver, esto puede pasar dos cosas, que se lo estén pasando entre ellos, en plan de, mira, esto es un normal en lo que han hecho, o que realmente haya hecho click algo y que, oye, les parezca divertido, les parezca atractivo y estén valorándolo, ¿no? Y efectivamente, creemos que así fue, y a los cuatro días, tenían ocho o diez días para contestarnos, y a los cuatro días nos avisaron de que, oye, el día 12 de febrero, o sea, nada, en 10, 15 días tenéis que estar aquí ya y vais a pasar los próximos tres meses en Silicon Valley. Y entonces ya, claro, eso te cambia, es un giro de la vida de un día para otro, en el que ahora tienes que empezar a hacer maletas porque te dan alojamiento y oficina gratis y un programa de aceleración durante tres meses y te vas tres meses allí a vivir a Silicon Valley y, claro, el problema es que nosotros no teníamos nada, o sea, habíamos lanzado con tres landings, no teníamos plataforma, no teníamos prácticamente usuarios, no teníamos absolutamente nada, ¿no? Y la verdad que estos tres meses fueron realmente duros, pero, claro, fueron súper, súper productivos porque cualquier emprendedor que nos escuche, imaginaros que los cuatro emprendedores que estáis haciendo un proyecto os juntan a los cuatro a 10.000 kilómetros de todo vuestro círculo de amigos, familia, etcétera, etcétera, a partir de las 12, 2 del mediodía ya no tenéis contacto con nadie porque en España está todo el mundo durmiendo y allí no conoces a nadie. Lo único que puedes hacer es trabajar, 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 trabajar. Y, además, con un proyecto nosotros sabíamos que íbamos ahí tres meses y que teníamos que aprovecharlo al máximo y, entonces, eso hicimos, ¿no? Y una de las cosas que más orgulloso, ¿no?, que me siento, ¿no?, de esos tres meses fue que cuando al final, al final de toda la aceleración se hace una especie de gala de entrega de premios, ¿no? Y había 20 startups, ¿no?, con nosotros, o sea, 19 y con nosotros 20 y uno de ellos, que era un chico sudafricano que estaba montando un proyecto de enviar de pagos por móvil, ¿no?, tipo Bizum y cosas así que están muy de moda ahora, pero allí en Sudáfrica dijo, mira, yo solo sé una cosa de todos los tres meses, ¿no?, que estoy aquí, que cuando vengo los españoles ya están y cuando me voy los españoles aún están. Entonces, eso fue como, vale, eso quiere decir que realmente hemos aprovechado los tres meses, que la velocidad que le dimos al proyecto fue brutal y que eso es lo que nos permitió también un poco que, pues bueno, que luego poder construirlo y haber crecido durante todos esos meses tan rápido, ¿no? Sí, sí, me parece muy interesante eso porque te escuché en otra entrevista un poco esa experiencia, ¿no?, que parece que es idílico irte a Silicon Valley a montar una startup y me hizo mucha gracia, pues eso, que no saliste de a ver San Francisco hasta no sé qué día, pero muy tarde. Además, está guay porque uno de mis socios, ¿no?, escribía un tuit diario de algo, pues, curioso o gracioso, ¿no?, que nos pasase, ¿no?, y nos dimos cuenta, luego mirándolo hacia atrás, que hasta el día, creo que fue 42, ojo, hasta el día 42, no salimos a dar una vuelta por el pueblo donde estábamos y solo conocíamos la calle donde nosotros vivíamos y donde estaba la oficina y la calle paralela de detrás que estaba el supermercado. O sea, porque es que no hacíamos otra cosa y yo no, o sea, y eso está, estábamos en San Mateo que está a 20, 25 minutos de San Francisco y yo no fui a San Francisco hasta que no vinieron las parejas porque coincidió Pascua y vinieron allí a vernos que fuimos a visitar San Francisco. O sea, es decir, creo que hasta el día 50 o 60 yo no había salido de San Mateo y lo teníamos a 25 minutos en tren que ahora, en noviembre pasado estuve otra vez ahí e iba todos los días a San Francisco porque tenía reuniones, porque tenía cosas y el tren tarda media hora, o sea, es que no tarda más. Pero la verdad es que fue eso, fue una locura. Además, en ese momento apenas cobrábamos mil euros facturándolo como autónomo, por lo tanto, quítale IVA, retenciones. Teníamos que seguir pagando todo lo de España y nosotros seguíamos pagando alquiler en España, seguíamos pagando gastos en España. ¿Cuánto dinero te queda para poder vivir allí? Y entonces al final teníamos que estar comiendo siempre arroz blanco porque además allí es todo súper, súper caro. Para que os hagáis una idea, una ensalada preparada de estas como la que puede haber en cualquier supermercado aquí en España que te cuesta 2, 3 euros, allí nos costaba 14, 15 dólares. O sea, que la diferencia de precios era, o sea, es que ni para comer una ensalada te daba el dinero, ¿no? Y entonces comíamos dos veces al día, una vez arroz blanco sin nada, con mucha sal para que supiera algo y luego por la noche pues nos hacíamos un sándwich o poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo soy bastante delgado y vine con 8 kilos menos en 3 meses y todo fue por esto, ¿no? Porque al final tienes que, bueno, pues pasas muchas penurias, o sea, lo disfrutas un montón, aprendimos un montón y crecimos un montón, ¿no? Pero todo tiene, tienes que pagar algo, ¿no? Y en este caso fue, pues eso, que cobrábamos muy poco porque no sabíamos a dónde iba a parar, que comíamos lo que podíamos y que solo hacíamos que trabajar y que trabajar. Sí, y luego, bueno, ya sé que ahora te gusta mucho el arroz blanco, ¿no? Desde aquella... Sí, ahora ya... Porque además no me gustaba, es verdad, es verdad. Vale, y luego, una vez que volvéis de Silicon Valley, ¿cómo es la vuelta a España y cómo sigue avanzando el proyecto? Claro, bueno, ya las últimas semanas allí ya conseguimos también convencer a otros inversores y que pudieran invertir algo de dinero en la compañía. A partir de ahí, bueno, antes de que volvamos, tenemos que empezar a pensar, oye, ¿dónde vamos a poner la oficina? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Había muchas opciones, ¿no? Mis tres socios son de Murcia, yo soy de Valencia, está Madrid, está Barcelona, como que están todas las startups ahí, ¿no? Y al final, tras debatirlo, decidimos Valencia, ¿no? Y entonces había que volver, había que buscar una oficina y había que empezar a contratar, pues, a las primeras personas, ¿no? Que las primeras personas iba a ser un programador y una persona que nos siguiese ayudando en marketing y ventas a convencer a Streamers a que se pusieran el producto. Entonces ya, eso, vinimos 12 de mayo, yo creo que a principio de junio ya teníamos oficina aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, que es un espacio donde dejan a startups y demás y conseguimos tener ahí un espacio de oficina y ya empezamos ahí a contratar a los primeros empleados, conseguimos levantar también un poquito más de dinero a la vuelta, con eso conseguimos, yo creo que en total fueron como unos 500.000 euros o algo así y luego con, luego en febrero ya de 2019, eso fue en mayo, pasamos todo el año, seguimos creciendo, en diciembre creo que entró la cuarta persona, más o menos, me acuerdo así, así de las cifras, pero bueno, estará mes arriba, mes abajo, en febrero conseguimos cerrar otra parte de la ronda de 800.000 euros con Samaipat a un fondo español y con eso ya, ahí ya sí que empezábamos a ser más gente, ya no cabíamos a las oficinas de la universidad, no había más espacio, más grande, entonces no nos podíamos quedar allí y eso, ahí yo creo que éramos 8 o 10 personas y en abril de 2019 cambiamos de oficina y ya empezamos a contratar a más gente y hemos acabado, bueno, ahora somos 25 o 26. Joder, impresionante, vamos, una trayectoria para flipar, vamos, a mí, por eso, por eso me parecía muy interesante hablar contigo porque has condensado una trayectoria de 20 años en 3 y me he quitado 20 años de encima también, o sea, voy a morir 20 años más joven seguro. Bueno, bueno, esperemos que no, esperemos que no. Vale, ¿y tu vida ahora cómo es? ¿Cómo es tu vida ahora de emprendedor? Pues eso, ya tienes una empresa con gente trabajando, tienes inversores, supongo que, bueno, eso, cuéntanos un poquito cómo es. Sí, cambia mucho, ¿no? Es el día a día, bueno, todavía no ha cambiado tanto pero sí que es verdad que ya tienes muchas más reuniones, tienes muchas más cosas que, oye, tienes que reportar a inversores, tienes que decirles, contarle, preparar y contarles cuáles son los problemas de la compañía para que nos puedan ayudar, pues tienes que organizar equipos, tienes que gestionar personas, llega un momento en el que dices, oye, o sea, si yo sabía hacer muy bien lo que estaba haciendo, ahora no estoy haciendo lo que se me da bien, ya no es solo te tienes que enfocar en crecer, sino que luego las personas pues también tenemos momentos malos, momentos mejores, tienes que gestionar a todo el equipo, tienes que estar muy pendiente de ellos, tienes que intentar ayudarles para que hagan su trabajo lo mejor posible y estén lo más contentos y felices, ¿no? Y es como pasas tu trabajo de estar en el barro, de estar haciendo todas las campañas, tal no sé qué, no sé cuántos, a estar gestionando personas, a intentar delegar lo máximo posible, a pensar mucho más en el largo plazo y en la visión, a tener otro tipo de reuniones, ¿no? Que van hacia este, oye, pues qué gente voy a necesitar en todo 2020, ¿no? O vamos a necesitar más inversión, cuánto vamos a necesitar, empiezas a rodearte y a tener la oportunidad de charlar con gente que, vamos, que son muy muy grandes porque gracias a los inversores pues te conectan con otras startups, ¿no? Que están mucho más avanzadas que tú y entonces, pues cambia un poco, ¿no? El día a día pero vamos, al final no deja de ser de trabajar, no deja de ser de que a pesar de esto, vamos, y creo que es súper importante, sigo yo teniendo el correo de soporte y los contesto yo, no deja de ser de que seguimos bajando al barro y tenemos que seguir haciéndolo durante mucho tiempo, en eso no ha cambiado mucho pero pasas de tener solo eso a tener eso, gestionar personas, contratar a nuevos perfiles, pensar qué perfiles vas a necesitar, hablar con posibles futuros inversores que te hacen entrevistas y que te hacen due diligence para ver si quieren invertir o no quieren invertir, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que cambia un poco pero vamos, el trabajo del día a día es un poco más complejo, es un poco más complicado y tiene más cosas, ¿vale? Porque al final aquí siempre son más cosas pero nunca llegas a quitarte ninguna pero la verdad pero la verdad que creo que es el momento de mi vida en el que más feliz soy en el que el reto es súper chulo, súper ambicioso en el que un mes la velocidad a la que conseguimos aprender y la velocidad que lleva el proyecto te permite crecer muy, muy, muy rápido y lo que sabías hace tres meses ahora es como ¡buah! Eso parece que lo supe ya hace un año y medio incluso la gente con la que trabajamos muchas veces digo ¡madre mía! Yo conozco a esta persona desde hace dos años por lo menos y lleva seis meses en la empresa y es porque al final va todo tan rápido y es todo tan intenso ¿no? que se hace todo que parece que haya pasado mucho más tiempo del que realmente pasa. Sí, si tuvieras que mirar un poquito hacia atrás ¿qué claves dirías que ha tenido el proyecto? ¿qué decisiones importantes habéis tomado? ¿y algún error también que digas ¡joder! ¿quién me habría mandado a mí hacer aquello? Pero bueno que hoy estás donde estás precisamente por ciertos errores o sea que Pues mira yo creo que una de las cosas más importantes de las que aprendimos en la aceleradora de Bebooster aquí en Valencia fue que teníamos que validar muy rápido teníamos que o sea que nos teníamos que centrar muy bien en el problema porque realmente existía ese problema pero no nos teníamos que centrar en la solución que habíamos pensado porque quizás no era la correcta y así fue hasta la tercera solución no fue la correcta pero eso sí que nos permitió ser muy ágiles hacer MVPs muy rápidos validarlo y si no pasar a otra cosa eso creo que es fundamental a la hora de empezar luego una de las cosas que también ha sido muy muy positiva y que nos ha funcionado bastante bien y que lo contamos como anécdota pero que realmente ha tenido su impacto ¿no? es que nosotros en Silicon Valley el último día se hace un demo day ¿no? que es como que las 20 startups presentan su proyecto hacen un pitch y habían como 200 inversores de Silicon Valley pues están escuchando proyectos ¿no? ¿esto qué sucede? que nosotros competíamos allí pues contra ex Harvard ex Google ex no sé qué ¿no? o sea gente con proyectos que si de biotecnología de no sé qué de la NASA yo qué sé ¿no? un montón de proyectos como superpotentes y el nuestro eran cartas de cuatro españolitos que habían llegado allí y cosas así ¿no? y era como vale y encima un inversor va a estar dos horas literal escuchando 20 proyectos no se va a acordar al final de ninguno y teníamos que hacer algo especial ¿no? entonces en el pitch lo que hacía Alberto que es el CEO era que Tim Draper que es como pues es uno de las personas más ricas de Estados Unidos ¿no? y es el que ha sido inversor en Skype en Hotmail en Bitcoin en Tesla o sea es súper súper relevante hacíamos que nos canjeaba una carta ¿no? virtualmente en una presentación y decía que nos teníamos que tenía que invocar un unicornio en el escenario ¿no? porque al final las startups unicornios es la que todo el mundo busca ¿no? que es llegar a mil millones o sea a mil millones de valoraciones de la compañía ¿no? que es como todo lo que busca una startup ¿no? convertirse en unicornio en unicornio y entonces Alberto se ponía un gorro de unicornio que habíamos comprado en San Francisco y eso estuvo guay porque porque llamó mucho la atención ¿no? al final ponerte un gorro de unicornio parece ser o sea porque parece una cosa ridícula y que realmente puede llegar a serlo ¿no? pero claro tiene esa incógnita de nosotros somos el próximo unicornio encima hacemos algo súper diferente al resto de compañías y llamamos mucho la atención ¿no? entonces eso ¿eso qué es lo que pasó? que primero hubo gente que solo tuiteó un tuit de todo ese evento y fue a nosotros con el gorro de unicornio porque les parecía gracioso y decían como comentarios de habrá un unicornio entre estas 20 startups o lo que sea pero la foto era la nuestra ¿no? y luego yo recuerdo que estaba grabando Alberto ¿no? estaba grabando el pitch con su móvil y mientras lo estaba haciendo posterior a que se pusiera el gorro llegó un email que leí las dos primeras líneas y fue hola soy soy Katia creo que era acabo de verte con el gorro de unicornio encima del escenario nos vemos la semana que viene porque tengo ganas de invertir ¿no? y luego llega y es nuestra inversora ¿no? y esas cosas llaman la atención cuando volvimos a España en los en los eventos que hemos hecho de pitch o las competiciones estas de startups y tal en muchas de ellas también lo hemos traído ¿no? y la gente ya te reconoce solo porque te pones un gorro de unicornio la gente se acuerda de ti y eso es muy bueno ¿no? porque luego al final hay tantos proyectos y tal que solo te quedas con los que sacaron el gorro de unicornio y cuando vas por ahí ah pero vas a traer el gorro de unicornio y cosas así ¿no? entonces al final intentar llamar la atención de manera positiva hace que la gente se acuerde de ti y que luego puedan suceder cosas positivas ¿no? eso creo que también fue una de las cosas muy buenas ¿no? porque luego imagínate las 20 startups cuando acaba el evento la gente pues va sigue se acerca a preguntarte cosas ¿no? oye ¿cuál era la de no sé quién? ¿cuál era no sé cuánto? nosotros colgamos el gorro unicornio alto que se viera entonces la gente que quería hablar con nosotros nos identificaba rápidamente ¿no? eso fue eso fue muy muy o sea esas son cosas que valoro mucho y que sobre todo alguien que está empezando oye pues pivota rápido hace un MVP rápido valídalo con muy poco presupuesto para ver si funciona y intenta llamar la atención de manera lo más positiva posible pero llamando la atención ¿no? creo que trae resultados sobre todo al principio muy muy buenos y que pueden ser muy útiles y luego pues errores que hayamos cometido pues o sea cometeremos cometido mil errores seguiremos cometiendo millones de errores ¿alguna anécdota graciosa? pues bueno cuando estábamos en Silicon Valley casi nada más empezar íbamos a hacer el cambio íbamos a hacer un cambio de base de datos íbamos a pasar a una un poco más profesional y que permitiese escalar el proyecto porque claro habíamos empezado con unas landings ¿no? entonces durante una noche la base de datos se quedó ahí como en un limbo entre ni en una ni en la otra claro y el problema que en ese limbo hay un montón de hackers o sea porque porque a mucha gente le pasa ¿no? entonces ¿qué pasó? que nos borraron la base de datos de cuatro o sea la última copia de seguridad perdimos cuatro horas de base de datos la plataforma estaba caída la gente se estaba claro se estaba quejando de hostia no tengo mis cartas no tengo mi no me sale el dinero en la plataforma que había ganado etcétera etcétera ¿no? y nos pasamos literalmente los cuatro veinticuatro horas trabajando hasta poder solucionar el problema porque teníamos que hablar con todo el mundo y eso que éramos pequeñísimos o sea si pasa hoy eso cerramos la empresa es imposible revertir eso ¿no? pero perdón pero claro nos pasamos cuatro horas o sea veinticuatro horas hablando con todo el mundo no no te preocupes lo vas a recuperar estamos en ello avisándole a todo el mundo ¿no? y eso por ejemplo fue un error que cometimos porque eso eso se puede solucionar y puedes no cometerlo y que bueno me acuerdo además que era un domingo fueron veinticuatro horas de domingo trabajando sin parar hasta que pudimos solucionarlo todo ¿no? pero bueno también aprendimos ahí también aprendimos muchísimo seguro seguro y luego eso al final si tienes un buen servicio al cliente y contestas y das explicaciones yo creo que eso siempre además refuerza de alguna manera ¿no? la credibilidad de la empresa exacto sí 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 totalmente en eso siempre hemos intentado ser muy cercanos ser muy transparentes con la gente ¿no? intentar contestar casi a todo ¿no? llega un momento en el que en el que es imposible y te quedas solo con lo que realmente es importante o urgente ¿no? pero vamos en ese momento fue muy clave contactar a cada uno de los clientes a cada uno de los streamers recuperar toda su información restaurar base de datos volver a poner la plataforma en marcha devolver las cartas a la gente que las había perdido en ese fallo de seguridad ¿no? y asumir todas las consecuencias de oye pues si no sabíamos si las habías canjeado o no pues te las devolvíamos y nosotros pagábamos el coste de esa evolución de si las habías canjeado o no porque no podíamos saberlo ¿no? porque habíamos perdido esa información y ya está y dar la cara estar siempre con ellos ser transparentes y solucionarlo ya y lo solucionamos más o menos rápido fue mucho trabajo de los cuatro pero bueno creo que creo que ya prácticamente nadie se acuerda de eso de la gente que le afectó yo creo estoy seguro que nadie nadie se acuerda pero bueno ese día fue duro bueno Vicent yo creo que ha sido vamos una entrevista muy chula un recorrido perfecto nos has contado muy bien cómo es cómo es emprender las partes buenas lógicamente y las no tan buenas y las no tan buenas que me gusta remarcarlo ¿no? que es decir que eso está muy guay hemos aprendido un montón tenemos la oportunidad de seguir creciendo con un proyecto ¿no? pero para nada es fácil y tienes que bueno que dejar muchas cosas atrás cuando yo me uní con ellos dejé todos los proyectos cuando me voy a Silicon Valley llevaba dos semanas viviendo con mi novia y la había hecho venirse a vivir a mi casa y entonces en dos semanas me iba yo de casa tres meses y la dejaba sola pues joder todo ese tipo de cosas tienes que pasar por ahí que se pasa mal o sea yo me iba a Silicon Valley a cumplir quizás uno de mis sueños y me pasé dos semanas llorando porque dejaba a mi novia en mi casa que yo le había hecho que se viniera y se quedaba tres meses sola y yo no sabía si cuando volviese iba a estar ahí o no me refiero pero bueno al final lo tienes que hacer todo se pasa ¿no? y todo se habla y las cosas se van mejorando pero se pasa mal también muchas veces sí 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 muy bien pues muy vamos interesantísimo si te parece Vicente para terminar sí que me gusta que los invitados nos recomienden un podcast un libro un contenido que sea interesante y que sea y que sea de valor no sé si va a ser más de valor aún que esta entrevista pero pero bueno vamos a intentarlo a ver yo sí que es verdad que consumo muy poquito contenido en español ¿vale? entonces si hay un podcast que escucho siempre es el de en digital de José Carlos Cortizo ¿vale? y si hay contenido que recomendaría a la gente sobre todo que está intentando escalar sus proyectos que está mucho muy metido en el mundo de las startups es el blog de Andrew Chen es un blog espectacular es el el ex director de crecimiento de Uber y la newsletter de growhackers.com es muy muy buena porque reúne un montón de contenidos de producto de marketing de growth y está muy muy bien te mandan todos los lunes creo cuatro o cinco contenidos así que ese es un buen si solo quieres unirte a una cosa quizás esa es la que la que recopile un montón de cosas y es interesante vale vale pues perfecto pues entonces ahora ya para despedirnos ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden encontrar Streamluts? cuéntanos un poquito Streamluts estamos en en Twitter Instagram y en todo este tipo de cosas ¿no? por supuesto en streamluts.com luego a mí me podéis encontrar en Vicent Martí barra baja tanto en Twitter como en Instagram en Linkedin como Vicent Martí Pérez y luego si hay algo que podéis conocer más de de Streamluts ¿no? hacemos todos los jueves un podcast en directo contando cosas sobre la compañía entonces se llama streamluts barra baja podcast en Twitch lo podéis encontrar también en iTunes o sea en iVoox en Spotify podéis ver ahí un poco pues oye desde las distintas partes de la compañía como como trabajamos desde el apartado de recursos humanos el financiero con inversores trajimos a un inversor a que contara la experiencia de haber invertido en Streamluts que cosas había visto positivas etcétera un poco más Streamluts desde dentro y personalmente a toda la gente que pasa por ahí creo que ese es un buen canal vale y ya para terminar recomendarnos un streamer para los que no sabemos de este tema alguien que nos pueda enganchar ahí a tope bueno a ver dos o tres vamos sin compromiso depende mucho el contenido así españoles en los que yo últimamente vea y que me ría mucho es con Auronplay que también es un youtuber muy grande que emite prácticamente todas las tardes y es muy gracioso y las aventuras que hace y tal están bastante guays luego Ibai Llanos que es como el referente en el mundo de los esports ahora también está streameando mucho y también es como muy gracioso y engancha creo que esos dos son como los más graciosos y entretenidos que conozca hasta el momento y luego pues bueno luego sí que hay un montón de gente jugando profesional y que puedes aprender pero bueno eso ya cuando entréis en Twitch ya podéis ir navegando si no nos liamos aquí a contar a contar muchas cosas vale pues perfecto pues hasta aquí la entrevista vamos ha sido un auténtico placer tenerte aquí todo lo que nos has contado la experiencia y nada y desearte que vaya que siga el buen camino que lleva la compañía y que hoy estaremos ahí pendientes seguiremos luchando para conseguirlo eso es gracias muy bien bueno pues hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado cualquier duda cualquier comentario por supuesto se lo haré llegar a Vicente para que nos lo comente nos lo conteste o lo que sea no tenemos cofres del tesoro todavía pero bueno todo se andará así que muchísimas gracias por haber escuchado el episodio y nos vemos en el siguiente un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocabi.com nocabi.com 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 y nocabi.com